hola que tal aquí estamos hoy con un mini hall y es temático esta vez yo la verdad que no suelo comprar cosas muy temáticas pero sí que tenemos una ocasión muy especial que viene en breve entonces decidí que por facilitarme un poco la vida pues iba a algo más temático que son comuniones daika es una de las marcas que más hace cosas así temáticas de comuniones y tal y la verdad que me gusta y he escogido la colección del año pasado parece ser que esto era la colección del año pasado la he comprado de la tienda manos maravillosas porque la verdad que tenían el mejor precio pero luego sea la hora del envío no sé si me lié yo pero vamos tuve que ir a buscar los correos que ya no estamos acostumbrados a buscar nada en correos hoy en día te lo traen a casa pero bueno y me ha mandado el catálogo que lo pedí pues con todas las cositas maravillosas que tienen tiene una tienda en madrid a ver si algún día podemos pasar a verla luego he cogido dos cosas uno era el pack de no es seis por seis esto es ocho por ocho pulgadas quiere decir 20 centímetros por 20 centímetros y vienen las hojas de doble cara y luego he cogido el pack de papeles grandes por bueno de cara a poder hacer un álbum con las fotos de laura de la comunión este los cogí más que nada porque quiero hacer yo los recordatorios tengo ni idea lo que voy a hacer la verdad pero como daba muchas opciones venían las niñas así que se puede recortar pues he decidido cogerlo os lo voy a enseñar vamos a enseñar la laura a ti te ha gustado si cual se parece más a ti esta se parece más a ti no la más rubia pues vamos a enseñar lo vale entonces te vienen algunas páginas que también se pueden utilizar en los álbumes y vienen doble cara bueno quizás lo mejor es enseñarlo por los dos lados primero con uno y luego por otro a ver si así lo podéis ver mejor celebrando mi comunión ya estás todo todo súper temático no estamos acostumbrados a comprar cosas así de comuniones pero en el caso de ello que se podría hacer un marca páginas como recordatorio no sé lo voy a hacer no tenemos que pensar ponemos las palabras como mi comunión esto se pueden recortar son tiras celebrar eso esto de comunión lo puedes aquí por ejemplo vienen etiquetas usar para daikats como daikats eso es mi niña como ya aprende a manejar el vocabulario de una scrapera muy bien y está deseando empezar su ley auto y pero le dije que bueno que vamos a hacer este vídeo para aprovechar la luz esta mañana y veis por ejemplo esto es una idea no de poder hacer algo así marca página y me parece una monada me gusta más la colección de este año que del año pasado estas son las niñas que se podrían recortar vamos bien en listas para recortar mira mi primera comunión te vienen cuatro que ponen mi primera comunión y fijaros que yo tengo de las silhouettes tengo la pix&scan que es esta esta alfombra que en teoría puedes tomar una foto y luego te lo recorta ella de las cosas y nunca he sabido hacerla funcionar a mí me gusta mucho esta esta se parece más a ti pero el pelo lo tienes bastante más la foto es una monada la verdad parece que son bailarines entonces hay cuatro niñas si no me equivoco o cinco cinco y cada una pues viene así y parece que se repite me da a mí esto es si se repite otra vez vamos a verlo del otro cara de la otra cara la otra cara es más sencilla y rosa y verde azul clarito todo lo que tengo ya está bien el color de cuando es tu comunión y blanco y también el color que le gusta muchas líneas y se repite vale esto por un lado y luego los papeles de 12 por 12 pues me gustaría hacer un álbum si un álbum así dedicado exclusivamente a la comunión de laura que no sea solo un layout y este he visto a varias chicas en youtube que han enseñado un álbum y han utilizado como decoración de la portada pues este papel y la verdad que es una monada la chica es una monada la niña a ti cuál es tu favorita chica la niña pues no sé esta me gusta mucho a mí y por detrás son básicamente los mismos los mismos motivos que hemos visto en los papeles más pequeños pues los tenían a muy buen precio porque el pack grandes de papeles me salió con 9 con algo y lo he visto hasta en 15 y 19 euros en otras tiendas o sea que bastante diferente el precio que tenían en manos maravillosas imagino que sería porque se quiere quitar stock del año pasado aunque la verdad que estas colecciones son muy versátil se pueden mezclar de un año para otro suelen ser colores muy parecidos mirad aquí vienen los tags estos más grandes que es interesante tenerlos algunos de estos papeles o sea creo que estos papeles salen en el pack pequeño que os hemos enseñado si son iguales iguales pero en un tamaño más grande una monada la verdad y estos papeles pues parecen más básicos rosa con puntitos rosa oscuro y rosa oscuro con puntitos de rosa clarito el último rojo con puntitos y unos como muy buenito todo no sé lo que voy a hacer con todo esto pero ya os lo enseñaré cuando lo haga y eso es todo por hoy vamos a ir a escrapear un ratito Laura y yo y esperemos que tenemos un vídeo para vosotras de nuevo layout de Laura adiós adiós